En la pasada audiencia, la juez ordenó que se notificaran todos los documentos por parte de los accionantes a la empresa Formedian y solamente notificaron el auto de fijación de la audiencia. El artículo 78 del órgano constitucional de la ley 137 sobre el tribunal constitucional establece que deben de notificarse del legajo de todos los documentos. En esa razón fue suspendida la audiencia para cumplir con dicha formalidad. ¿Es claro que ustedes no fueron notificados como ayuntamiento? Nosotros sí fuimos notificados. Fue un incidente planteado por la empresa Formedian. Pero precisamente eso fue lo que ocurrió en la audiencia pasada. Formedian no había sido notificada. ¿Y ahora qué ocurrió? La razón fue porque le notificaron el auto ya renovado, ya bien, pero no le notificaron entonces los documentos porque entendían que como lo hicieron con un acto defectuoso anteriormente, ese acto podría valer para el día de hoy. Y la ley no es así. Muchas gracias.